Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es María Fernanda Zúñiga y soy enfermera en la empresa Stocker. Muchas gracias por conectarse a este espacio. El día de hoy tenemos la compañía del enfermero Luis Aldana, el cual va a hablarnos sobre el manejo de la miel en heridas. Y, bueno, al final de la charla vamos a abrir un espacio para que ustedes hagan sus preguntas y comentarios, las pueden ir realizando durante la charla. Entonces, Luis, te voy a dar la palabra para que demos inicio al taller y muchas gracias por tu disposición. Gracias, Fernanda, y saludos a todos. Gracias a nuestros amigos distribuidores de Stocker Costa Rica y a todos los que nos sintonizan en este live. Vamos a hablar algunas generalidades, bondades sobre la miel, hacer una retrospectiva de cuándo se tienen idea del uso de la miel de grado médico y cómo se utilizaba anteriormente la miel común, la miel rudimentaria. Y, pues, vamos a hacerlo lo más versátil la presentación para que, pues, más o menos sea una hora o 45 minutos. Al principio vamos a platicar un poco sobre la línea LMS y TRAN, los apósitos más que todo que los que están presentes en Costa Rica. Y, pues, quisiera empezar a compartir mi presentación, por favor. Muy bien. La línea de productos LMS y TRAN, el día de hoy vamos a platicar un poquito más sobre los dispositivos médicos, los vendajes primarios, apósitos, que es una gama de productos bastante interesante que va a ayudar al profesional de la salud a facilitar el abordaje de los diferentes tipos de lesiones de piel. Vamos a entrar un poco en el tema de la historia. A mí me gusta mucho hablar de historia para que veamos de dónde viene esta tendencia o este conocimiento y hacia dónde vamos. Esta diapositiva creo que le hago la vuelta a toda Latinoamérica y nos vamos a encontrar que la miel no es algo nuevo, es algo que se ha utilizado durante miles de años y, pues, vemos que la búsqueda de estas sustancias para colocar sobreheridas atravesó por muchos procesos empírico de prueba, mágico religioso, racional empírico y en la antigüedad se utilizaba conjuntamente con la miel, la leche de cabra, la leche materna, la miel de abeja, que es lo que venimos a platicar el día de hoy sobre la línea LMS y TRAN, caucho y grasas animales. En el antiguo Egipto, desde hace 5.000 años atrás, se tiene muchas inscripciones y jeroglíficos acerca del uso de la miel desde el médico egipcio de Mijotep que la utilizó para curar heridas. No es algo nuevo realmente, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que hace diferente realmente la miel? ¿Y qué es lo que tenemos que contemplar? La miel como tal no se puede utilizar, debe de sufrir un proceso que es avalado por la Organización Mundial de la Salud y es la esterilización que es de suma importancia. El 25% aproximadamente de la miel que se recolecta y que se utiliza no es lo más apropiado para utilizarse en una herida por la capacidad de infección que puede tener por los agentes infecciosos que de manera circundante pueden estar y aprovechar para sobreinfectar las heridas. Es por esta razón que ha crecido mucho el mito de que la miel puede sobreinfectar las heridas y no es más que por el tema de la esterilización que se debe hacer por medio de los rayos gamma. Para entrar un poco en tema acerca de la esterilización de los rayos gamma y que sea muy simple de entender, es un proceso en frío. La temperatura del producto, en este caso de la miel, no cambia o aumenta ligeramente con respecto a su temperatura inicial. Es decir, que la miel no puede cambiar de manera abrupta su temperatura, ni muy fría, ni muy cálida, porque se pierden todos los oligoelementos que posee la estructura muy específica de la miel. Por otra parte, se trata de un proceso con una capacidad de penetración única. Al 100% esteriliza la miel los rayos gamma, a diferencia de los haces de electrones, que es otra forma de esterilización que degrada el producto y nos deja únicamente el cambio de pH, lo que sucede con las soluciones ácidas, nada más que solo están contemplando el cambio de pH, pero no los otros oligoelementos ni nutrientes que son propios de la miel, el vapor o los esterilizantes gaseosos, que es otra forma de esterilización que tampoco es la más adecuada porque cambia la temperatura de la miel. Y pues en resumen, los rayos gamma pueden penetrar mayores espesores garantizando que todo el producto sea tratado con la dosis mínima requerida de suma importancia. Entonces es, más que todo, como resumidas cuentas, hablar acerca de la esterilización por rayos gamma es la única que es avalada por la Organización Mundial de la Salud y la FDA para poder tener una miel 100% esterilista para colocarse en una herida. Acá no vamos a entrar mucho en el tema de hablar de la ciencia, de cómo es que pasa por todo el proceso, sino que es para que nos hagamos una idea y nos transportemos a un lugar en donde se recolecta, se hace el embalaje, se esteriliza y se utiliza ya la miel al 100% irradiada para que sea utilizada para el consumo humano. A partir de hoy creo que vamos a ver diferente la miel por su composición. Nos vamos a dar cuenta que es una estructura pues muy, muy definida. Definida, un 80% de los azúcares de los cuales destacan la glucosa y la fructosa y sustancias aromáticas, estrógenas e inhibidoras de gérmenes. Grupo B de biotina, las vitaminas, ácido fólico, flavonoides, vitamina C, minerales como el calcio, cloro, cobre, hierro, magnesio, magnesio, fosfato, potasio, silicio, sodio y azufre. Las proteínas como los aminoácidos, cisteína, histidina, felina, ananina, arginina, lisina y ácidos glutámicos. Enzimas como la milasa, invertasa, la catalasa y la glucoxidasa. Mis estimados, esta es una composición que nuestras amigas las abejas han hecho de manera matemática por miles de años, pero que obviamente con la polución y todo lo que ha sucedido pues requiere la famosa esterilización de rayos gamma para que esta composición, esta estructura sea respetada y recordemos que una lesión para hablar un poco del tema ya entrando a las curas que está en una guía abierta, es una puerta que puede dejar entrar cualquier tipo de sustancia incluso agentes infecciosos y lo que está haciendo aquí la miel son varias funciones bien definidas que es de suma importancia que le pongamos cuidado al tema para entender la cura húmeda y qué es lo que hace en el lecho de la herida la miel de grado médico fortificada en este caso el emecitrán. Hay cuatro características muy importantes de la miel, hay muchísimas más pero lo que nos interesa acá es qué es lo que hace precisamente en las heridas y nos vamos a dar cuenta de que entre las principales características de la miel tenemos la osmolaridad como primera característica de la miel que contiene azúcar a hipertónica por lo cual extrae el agua de los microorganismos infecciosos y los extermina por deshidratación. Esto mis estimados es exactamente lo que hace un antibiótico químico pero esto lo está haciendo por efecto osmótico las bacterias, los agentes infecciosos son muy glotones tienen necesidad de nutrirse y pues prácticamente terminan exterminándose porque se extrae el agua por lisis es el efecto osmótico que es una de las principales características que tiene la miel veamos ahora la segunda característica que es la acidez que es de suma importancia la acidez al contacto con la piel la miel provoca una baja de pH un pH ácido que ayuda a favorecer la inhibición del crecimiento bacteriano que oscila entre 3.5 a 5.5 esto es de suma importancia porque con los protocolos muy definidos ya bien establecidos dependiendo si hay herida infectada o no infectada vamos a hacer un cambio del pH de manera constante que va a ayudar a que haya inhibición del crecimiento bacteriano y que va a prevenir la penetración y colonización del tejido por los microorganismos infecciosos funciona en una sinergia en la cual está prácticamente programado el uso en el tejido de la miel porque si no hay algún agente infeccioso no nos va a macerar la herida sino que únicamente va a ayudar a regular el exudado y nos va a ayudar precisamente a que no sea un exudado muy aumentado que nos va a ayudar en este caso a favorecer a la cascada de eventos que necesitamos se den para que vaya prosperando y no se nos estanquen las curaciones la tercera característica de la miel que es muy importante es la fuente floral néctar que contiene flavonoides y fitoquímicos y la enzima catalase esta enzima catalase es de suma importancia porque va a contrarrestar la efectividad del peróxido de hidrógeno de por sí la miel si no tuviera la fuente floral néctar dentro de sus principales características que también nuestras abejas la sintetiza daría una descarga de peróxido de hidrógeno demasiado elevado lo cual nos maceraría la herida había una hiperoxigenación descontrolada y entonces es de suma importancia hacer este análisis de que la fuente floral néctar a través de la enzima catalase va a ayudar a que la cuarta característica que es el peróxido de hidrógeno que es un potente efecto antibacteriano el que tiene eliminando gérmenes y bacterias sea liberado de manera progresiva paulatina y sin macerar la herida favoreciendo a la limpieza y a la desinfección de las heridas de una manera muy sutil respetando el tejido y el lecho de la herida son cuatro características muy importantes mis estimados que nos van a jugar un papel de suma importancia para ya sea reparar regenerar o reparar los lechos de las heridas ¿cómo es de que se hace esto? con unas ventajas clínicas en el uso de la miel que también vale la pena mencionar la creación de un ambiente húmedo la cura húmeda que recordemos desde los años 60 este médico inglés hizo ensayos en los lomos de los cerdos dando como resultado que la cura húmeda era superior a la cura tradicional que se tenía una rápida limpieza de infección bacteriana eliminando los malos olores también posee una ventaja clínica la miel que tiene un factor despodorizante esto nos va a ayudar a que de manera progresiva y sostenida vayamos teniendo un mejor cuadro de cómo va prosperando y cómo se va desinfectando la herida o cómo va regenerando o reparando el hecho que estamos tratando con el protocolo con la miel de grado médico posee una acción antiinflamatoria bastante considerable que va a ayudar a reducir el edema y que nos va a jugar un papel importante en todas las fases de proliferación en donde haya una inflamación el desviamiento de la herida por acción osmótica esto es si hay algún impedimento que no nos no nos deje realmente hacer el desviamiento de manera quirúrgica o de alguna otra forma o por algún frote demasiado agresivo definitivamente la miel nos puede ayudar a hacer un desviamiento de la herida por su acción osmótica de manera paulatina y sostenida en cada curación que estemos haciéndola y algo que es de suma importancia prevenir las cicatrices que lo des o muy bien la hipergranulación que a la larga tenemos que utilizar alguna otra técnica algún otro insumo o alguna otra situación para bajar la granulación y para que podamos nosotros tener el resultado sin que nos afecte la curación son varias ventajas clínicas del uso de la miel en las heridas que nos van a ayudar a tener un éxito terapéutico y precisamente lo que les quiero compartir el día de hoy es cómo utilizar estas ventajas clínicas a nuestro favor cómo simplificar lo que pareciera sea muy complicado a la hora de que ya se aprende a utilizar la cura húmeda vamos a tener un efecto muy exitoso en el tratamiento de las heridas de suma importancia versus algunos otros insumos o algunos otros productos que hacen un poco más complicado el abordaje y nos encarecen incluso tenemos un excelente costo-beneficio para el paciente muchos preguntan qué significa la palabra o el nombre el emecitrán y pues sus orígenes el doctor teo posmes que él ya falleció hace algunos años atrás bautizó con el nombre el emecitrán porque la la l está inspirada en la palabra latina ligare que significa conectar unir o ligar que es precisamente lo que queremos hacer a la hora de tener un evento o una lesión de piel y la me representa la palabra mel que es el término latín para miel aquí hago un poco de resumen acerca de la esterilización de los rayos gamma y por qué razón debe estar 100% estéril porque tiene que estar libre de antibióticos herbicidas pesticidas metales pesados y otros contaminantes se utiliza la miel de origen monofloral es decir de un mismo tipo de floración o sea que para hablar de miel podemos hablar más de mieles y no solo de un tipo de miel porque va a depender del tipo de floración según la estación que tengamos de donde se va a recolectar garantizando el estándar de grado médico la miel de grado médico es la que se ha estandarizado mediante radiación de rayos gamma con una dosis de 25 kilograys generados con cobalto 60 un poco más específico acá el dato acerca de cuánto es la radiación que debe tener como máximo para poder tener este tipo de condición de miel de grado médico filtrado y controlado en laboratorio lo que garantiza la destrucción de las esporas de clostridum que es de los principales agentes infecciosos que pueden estar de manera circundante pero no se pueden no se anidan realmente porque no hay porosidad dentro de la miel y ese pH que mantienen no es apetecible para ningún microorganismo o agente infeccioso pero de manera circundante un buen porcentaje la miel entre el 25% pues sí está contaminado y no es de uso del mejor tipo de uso de la miel doméstica que conocemos la que comemos este proceso de esterilización es aprobado por la Organización Mundial de la Salud y la FDA la indicación de la línea LMSI-TRAN nos vamos a dar cuenta que es bastante amplia lo resumimos en heridas superficiales y graves cortes abrasiones y zonas donantes recordemos que en las zonas donantes también es importante que tengan perfusión sanguínea que estén libres de infección entonces con la línea productos LMSI-TRAN podemos tener una zona en la cual no nos va a rechazar los injertos entonces es una de las indicaciones también si es que se tiene la idea de hacer un injerto o si se pretende terminar el proceso con los dispositivos médicos con los apósitos en lesiones fungosas para ayudar a desolizar y desbridar quemaduras superficiales y de grosor parcial primero y segundo grado en tercer grado obviamente no está todavía no está indicada en la línea de productos LMSI-TRAN por los fluidos y por los protocolos que se tienen entonces lo que ya está determinado es en quemaduras de primero y segundo grado heridas crónicas como úlceras por presión úlceras varicosas arteriales y diabéticas tomando en cuenta todo el tipo de insumo médico vendaje compresivo venda elástica o cualquier tipo de vendaje según la pericia y lo que quiera el profesional de la salud utilizar para optimizar la reestructuración y la o la regeneración de lo que se está tratando con cualquiera de los dispositivos médicos de la línea LMSI-TRAN heridas graves y heridas quirúrgicas postoperatorias estas serían las principales indicaciones de la línea en Costa Rica tenemos los dispositivos ahorita como primera fase ya se va a tener algunas otras dos presentaciones pero ahorita me quiero enfocar más que todo a los apósitos que están disponibles en Costa Rica que tienen una excelente función una excelente aplicación y pues nos vamos a dar cuenta que los apósitos en úlceras por presión quemaduras de primero y segundo grado duras oncológicas úlceras diabéticas arteriales venosas heridas agudas como zonas donantes para injertos de piel quirúrgicas cortes y abrasiones las presentaciones son el MMSI-TRAN-NET el MMSI-TRAN-HIDRO el MMSI-TRAN-BORDER TUL y el ACTIV-LARCH algunos pueden ser utilizados como vendaje primario o incluso otros con una bioactividad que luego vamos a ver cómo es su función que es de suma importancia para que entendamos un poquito más acerca de la utilización de estos insumos médicos que son de un alto valor para el paciente y para el profesional porque le va a simplificar la el abordaje de las lesiones todos los los vendajes o dispositivos médicos de la línea del MMSI-TRAN están hechos a base de miel de grado médico en porcentajes que van a variar por eso puse la generalidad acá que va desde el 20% hasta el 40% en su contenido además contienen la anolina de tipo hipoalergénica que es un reestabilizador de la barrera epidérmica aumentando la tasa de cicatrización vitamina E que es un potente antioxidante antiinflamatorio la vitamina C que participa en la formación de los vasos sanguíneos la antiogénesis cartílagos músculos el colágelo y el propenicol que es una sustancia líquida oleosa que sirve para que sea prácticamente viable toda esta amalgama de componentes aunados a la miel de grado médico es por eso que dentro del eslogan no se hizo únicamente el mencionar que el MMSI-TRAN es más que miel la verdad es que sí es más que miel porque tiene otros oligoelementos otros nutrientes y recordemos que la piel es uno de los lugares en los cuales se absorbe una gran cantidad de nutrientes y pues la mayoría de productos que no negamos son muy buenos que se utilizan en el mercado están tomando en cuenta más el cambio de pH y no la nutrición que podemos dar de manera tópica por esta razón pues se ha fortificado la miel en diferentes porcentajes que lo vamos a ver dependiendo el tipo de presentación que tenemos con este tipo de oligoelementos que nos van a ayudar a que de manera tópica se nutra el tejido desvitalizado que está luchando por reestructurar lo que perdió empecemos con la primera presentación el MMSI-TRAN-NET el MMSI-TRAN-NET es una malla de polímero abierta que permite el paso de los exudados de la herida para ser absorbidos por un vendaje secundario evitando así la maceración del tejido circundante ya que genera un ambiente húmedo la cura húmeda es el sustituto de gasa impregnada contiene 20% de miel de grado médico más los oligoelementos ya mencionados anteriormente un gel de polímero acrílico y agua en una estructura de malla de poliéster es bastante interesante lo que hace en la herida más que todo superficial de mediana consideración el MMSI-TRAN-NET porque al entrar en contacto con la piel se forma un gel al entrar en contacto con el exudado de la herida no drena la herida sino que la mantiene dentro de su matriz ayuda a mantener un ambiente húmedo y el exudado el exceso del exudado valga la redundancia es redireccionado a un vendaje o apósito secundario manteniendo el grado de humidad aún así sea en condiciones bastante críticas en el caso de los exudados aumentados serían exudados de leve a moderado que no tengan algún tipo de agresividad a la hora de expulsarse para que se vuelva esto gel prácticamente y sean redireccionados estos fluidos al vendaje o apósito secundario el recambio va a depender de la herida si es una herida con un agente infeccioso muy agresivo lo podemos cambiar cada 24 horas sino luego cada 48 o bien ya cuando hay una herida que está libre de infección cada 3 o 5 días esto va a personalizarse en base a lo que nos esté dictando la condición del paciente y las características que como todos sabemos cada herida nos tiene que contar una historia la dimensión de este de este dispositivo médico el hemisitranet es de 10 por 10 centímetros cuadrados viene colocado sobre una una base de plástica esterilizada obviamente y se debe de pellizcar para retirarse y que entre en contacto la miel con el tejido y colocarse luego el vendaje secundario es bastante simple la colocación y el criterio de uso pero si tenemos que tener la pericia de estar muy vigilantes del exudado que tenemos para cambiarlo dependiendo el tipo de grado de exudado que tenemos lo que nos va a ayudar es que va a modular muy muy bien ese exudado y nos va a reaccionar como le mencioné al vendaje secundario para que no haya alguna maceración o un ambiente demasiado humo este es un croquis final sobre el LMS y Trangnet 20% de miel de grado médico malla tejida abierta de tipo hipoalergénica de material sintético de poliéster que proporciona soporte para la gel y la miel el LMS y Trangidro es un vendaje principal como tal este solo necesita un vendaje secundario para colocarse y que quede perfectamente sujeto en el área nos es útil en quemaduras de garres de piel herida infectada o en herida limpia y pues sí que tiene tiene que tener mediana parcialidad mediana lesión el paciente para que nos pueda funcionar y que tenga perfectamente el contorno con la herida y nos ayude a mantener el ambiente húmedo dentro de las características principales que tiene el vendaje LMS Trangidro que se puede utilizar para el tratamiento de quemaduras desgarros de piel úlceras y heridas crónicas y traumáticas graves dentro de sus condiciones tiene un hidrogel por eso se llama hidro no es porque sea un hidrocoloide que es el hidrogel que absorbe siete veces su propio peso en fluidos de la herida sigue los contornos de la herida y mantiene en contacto con su superficie y reduce la inflamación no macera las heridas luego vamos a ver una tabla acerca de las condiciones y las familias de los apósitos bioactivos y vamos a entender un poquito más acerca de esto porque muchos me lo han comentado incluso profesionales de la salud me han dicho que por qué razón la miel no va a macerar la herida entonces si colocamos una miel como tal con el 82% o el 100% de miel obviamente nos va a macerar esa herida por la hiperoxigenación que tiene pero en este caso veamos para que tenga congruencia lo que les quiero transmitir dentro de los ingredientes del LMC-Tranhidro tenemos 30% de miel de grado médico que es la misma que viene fortificada con la anolina con vitamina C con vitamina E y los otros oligoelementos que mencionamos anteriormente además viene ya con una biotecnología un gel de polímero acrílico y una película de poliuretano como soporte el mecanismo de acción proporciona un ambiente húmedo debido a la absorción del exceso de fluidos esto es otra de las cuestiones de por sí la miel ayuda a controlar el exceso de los fluidos redireccionando este exudado aumentado a los vendajes secundarios aquí ya lo tenemos uno como tal un dispositivo como tal bioactivo esto hace que se estimule el proceso de cicatrización facilitando el autólisis y promoviendo una mejor migración de las células epiteliales produce un efecto antiséptico eliminando las bacterias por el cambio del pH también importante a nivel nosocomial o a nivel institucional o a nivel de que el paciente se vaya a su casa y esté bien colocado el dispositivo médico que tiene 10 por 10 centímetros cuadrados de su entorno nos va a ayudar a que no entre ni salga ningún otro agente infeccioso sino que se esté sujetando a la lisis si fuera este el caso o al cambio de pH que no va a permitir que se siga colonizando el tejido el lm citran border es un calco exacto del lm citran hidro solo que tiene una barrera de gran fijación un borde de gran fijación de 10 por 10 centímetros en su entorno y de 4 por 4 centímetros del hidrogel esta almohadilla con combinación a la miel con hidrogel sobre una capa de gran fijación para resumir la presentación de este producto y es ideal para lugares difíciles donde los vendajes tradicionales no se adhieren fácilmente estamos hablando de talón incluso algunas úlceras sacras que por el grado y las condiciones de humedad incontinencia o algún otro otro tipo de situaciones o incluso duchas se nos facilita muchísimo porque es impermeable y no se no se va a adherir a las heridas y nos va a servir prácticamente de barrera en un ambiente controlado con el efecto osmótico el cambio de pH y todas las propiedades de la miel en un versátil y sencillo dispositivo médico apósito fácil de colocar las indicaciones prácticamente de este producto o las sugerencias de uso es que los bordes en donde se va a adherir sean perfectamente bien secos para que no haya problema que se seque bien el entorno para que pueda entrar en contacto directamente el hidrogel con el área en que vamos a tratar y que no pase de 4 por 4 centímetros lo que estamos tratando las ventajas pues ya lo habíamos mencionado duchas incontinencia se puede utilizar en lugares en donde pues cualquier otro dispositivo médico no sería tan fácil de colocar el mecanismo de acción es el mismo proporciona un ambiente húmedo debido a la absorción del exceso de fluidos esto hace que estimule el proceso de cicatrización facilitando la autólisis y promoviendo una mejor migración de las células epiteleales produce efecto antiséptico eliminando las bacterias si este fuera el caso veamos aquí el resumen del LMS-ITRAN-BORDER 30% de miel de grado médico más los oligoelementos ya mencionados gel de polímero acrílico película de poliuretano que funciona como soporte al gel y a la miel el LMS-ITRAN-TUL esta es una excelente alternativa incluso al final de la presentación les tengo un video que quisiera presentarles o no sé si es posible luego de que les presente esto veamos el beneficio que tiene el LMS-ITRAN-TUL porque se puede utilizar con buen éxito terapéutico y veamos las condiciones las generalidades del LMS-ITRAN-TUL que es un apósito de polietileno no adherente impregnado con LMS-ITRAN-SOFT dentro de sus el LMS-ITRAN-SOFT es prácticamente la formulación que les mencioné 40% de miel de grado médico la anolina hipoalergénica de grado médico el propilenglicol vitamina C y vitamina E como apósito primario el LMS-ITRAN-TUL es una excelente alternativa para aplicar en heridas agudas se puede utilizar tanto en heridas con profundidad así como superficiales con cantidades más pequeñas o más grandes de exudado luego vamos a ver la técnica para colocarlo en esas heridas con cavitación es exactamente lo que se hacía con las bueno en mi país le decíamos mechas no sé cómo le dirán en sus países o cómo le dirán en Costa Rica acá en Guatemala pues le decíamos mechas que estaban impregnadas de alguna sustancia en este caso pues sería la miel el TUL debe cubrirse con un apósito secundario y está destinado a un solo uso que es de suma importancia hacemos la sepsis limpiamos el área introducimos si fuera esta el caso del LMS-ITRAN-TUL en un corte especial que luego vamos a verlo o se coloca sobre la herida y luego lo 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 retiramos se hace la sepsis y se vuelve a hacer lo mismo con un nuevo producto esto es porque por ejemplo el LMS-ITRAN-NET que era el anterior que les presenté se puede utilizar varias veces no es lo más aconsejable pero en algunos lugares lo hacen de esa manera y lo combinan con un gel o con un ungüento y lo lo solo van humedeciendo con estas sustancias y le van cambiando únicamente el apósito secundario pero esto no no es muy recomendable hacerlo con el LMS-ITRAN-TUL ya que está destinado a un solo uso el mecanismo de acción proporciona un ambiente húmedo debido al control del exceso de fluidos esto hace que se estimule el proceso de cicatrización facilitando el autólisis que ya lo mencionamos que la extensión de los líquidos deshidrata prácticamente los agentes infecciosos y promueve una mejor migración de las células epiteliales produce efecto antiséptico eliminando las bacterias en Costa Rica tenemos la presentación de 10 por 10 centímetros cuadrados en algunos países de Europa se tiene el tool roll que es un rollo prácticamente de de considerable diámetro entonces se utiliza más a nivel hospitalario y pues solo se va cortando las porciones que se van a necesitar aquí en Costa Rica pues tenemos únicamente la presentación de 10 por 10 centímetros esto es de suma importancia para que hagamos un resumen acerca de las propiedades de la miel la miel fortificada la miel de grado médico y veamos dentro de las propiedades el efecto osmótico para resumir cuál es la función del efecto osmótico o cómo es que se da este efecto los híos tisulares emigran a la miel y la miel absorbe los residuos celulares y bacterianos presentes en la herida esto es de suma importancia porque a diferencia de los que dicen que porque se les va a colocar la miel les va a aumentar el exudado obviamente si es un exudado demasiado demasiado aumentado se tiene que utilizar otra alternativa pero un exudado de leve a moderado lo que va a suceder es que nos va a ayudar a que estos residuos celulares de los fluidos tisulares emigren a la miel la miel los absorbe y lo va a redirigir al vendaje secundario y bacterianos presentes en la herida entonces se va a regular prácticamente por el efecto osmótico el grado de humedad en el lecho de la herida algo muy importante el ambiente húmedo y pH ácido hay incluso charlas magistrales que hablan únicamente del cambio de pH acá lo vamos a resumir en algo muy importante que la humectación óptima de la herida tiene que tener un ambiente apropiado no tiene que ser ni demasiado seco o demasiado húmedo porque nos va a estancar la curación nos va a retrasar el inicio del proceso de la curación la protección mecánica térmica y antibacteriana que va a favorecer prácticamente en tres grandes fases el proceso de la curación de las heridas que va a ser el desvigamiento si este fuera el caso el desvigamiento autolítico y la granulación que si también es necesaria la granulación recordemos que no todas las heridas obviamente van a necesitar de granulación sino algunas únicamente van a necesitar la última capa de colágeno por ello tenemos que estar muy vigilantes a qué tipo de LMSI-TRAN estamos utilizando para que no haya también una hipergranulación por la cantidad de miel que se tiene por eso es que ha sido acondicionada y modulado con los diferentes porcentajes que vimos anteriormente para que no haya una hipergranulación y como fase final la epidermización o la epitelización que es lo que buscamos a la hora de terminar con el tratamiento esto también es de suma importancia a mí me gusta mucho hacer un comparativo en los apósitos bioactivos si gustan yo creo que tal vez lo pueden tener ustedes ahí solo son generalidades pero es para que más o menos podamos ver y diferenciar las características de los apósitos bioactivos en donde está la línea de productos el MC TRAN nos vamos a dar cuenta de que los apósitos bioactivos en su clasificación por ejemplo los hidrocoloides dentro de sus características autoadhesivo semioclusivo o bienoclusivo contiene matriz de carboximetil celulosa sódica gelatina y pectina dentro de las indicaciones granulación epitelización de heridas y ulceras tipo 1 2 y 3 sin infección que tienen que utilizar con hidrocoloide alguna otra sustancia aquí ya está sumando ya nos está encareciendo un poco más la curación zonas donantes de injerto desbreamiento autolítico y algo que todos sabemos jamás en una herida infectada o con riesgo de infección exposición a músculo tendón o hueso por estimular la flora bacteriana insisto se tiene que utilizar combinado con algún otro tipo de insumo médico gel ungüento o alguna otra situación estamos hablando de los apósitos hidrocoloides ahora veamos la familia de apósitos bioactivos del MCTran que son hidrogeles las características de estos apósitos bioactivos que son gel homórfo no adherente en el caso nuestro contiene miel de grado médico en los porcentajes anteriormente descritos en las generalidades pues contienen carboximetil celulosa con alto contenido de agua hidrata alivia el dolor gel o morfo o láminas y las indicaciones de desbreamiento autolítico en cualquier tipo de herida herida tipo 1 4 limpias o infectadas heridas deficientes traumáticas abrasiones o laceraciones relleno de cavidades por último tenemos dentro de estos apósitos bioactivos los alginatos dentro de las características polisacario natural derivado de la sal de calcio del ácido alquímico algas farinas absorbe sodio y libera calcio y pues en algunos de los casos macera la piel por esta razón la mayoría de curaciones pues le ponen alguna sustancia como el 5 o algunas otras sustancias en los bordes para que no macere la piel es por esta razón de que hay creencia de que los apósitos bioactivos de la harina del mesitrán pues maceran las heridas y es porque se ha utilizado muchísimo los alginatos que tienen esta condición de macerar la piel de manera circundante indicación úlceras con moderado o abundante exudado ahí sí se luce realmente los alginatos no en heridas con nulo o escaso exudado ni en cavidades pequeñas porque hay una capacidad de expandir esas heridas si no se tiene exudado úlceras o heridas dos o cuatro infectadas oncológicas traumáticas o bien quemaduras es solo para hacer una remembranza acerca de la utilización de los apósitos y que nos demos cuenta que los hidrogeles estamos en la media la familia de hidrogeles entre los hidrocoloides y los alginatos por las similitudes que se tienen de uso algo de suma importancia que les quiero dejar yo en en esta breve presentación cada herida tiene una historia que contarnos simplificar el abordaje de ellas es el gran reto a la hora de estar en el consultorio a la hora de estar en el lado en el área hospitalaria en nuestro servicio tenemos que debatir entre muchas cosas y muchas veces hay que echar mano de lo que se tiene sería óptimo que tuviéramos nosotros la presencia en nuestros productos en muchos lugares o centros clínicos para que vean realmente que el reto de simplificar el abordaje con estos productos es bastante sencillo a la hora de ya agarrar el rol de cómo utilizarlo en los protocolos y nos va a facilitar muchísimo lo que se lograría con muchos insumos que a la larga no solo hacen más costoso sino que hay que tener mucha pericia para manejar diferentes tipos de insumos médicos esto sería prácticamente la breve presentación agradezco mucho que nos hayan acompañado no sé si me puedes presentar el video de cómo utilizar el LM Citran Tool mi estimado Andrés perdona esta es una enfermera incluso tenemos el orgullo de tenerla como amiga en la página es experta utilizando el LM Citran Tool ha hecho unos cortes no sé si lo puede regresar un poco Andrés perdona al principio para que más o menos vean cómo este es el LM Citran Tool de 10x10 hizo un corte muy especial para que fuera más o menos a la cavidad que se tiene recordemos que se puede utilizar en heridas con cavitación y luego únicamente colocamos un vendaje secundario si hay una infección por un agente infeccioso bastante agresivo esto lo podemos hacer cada 24 o cada 48 horas dependiendo del agente infeccioso en el cual nos estemos enfrentando luego de hacer toda la sepsis esta es una paciente con un pie diabético ahí está explicando cómo lo introduce a presión el LM Citran Tool está impregnado con 40% de miel de grado médico vitamina C lanolina hipoalergénica y los demás oligoelementos mencionados anteriormente por ambos lados y con la forma en que se hizo el corte prácticamente va a cubrir las paredes perfectamente del interior de la lesión si se dan cuenta está humedeciendo con el LM Citran el interior de la cavidad cuando ya está perfectamente bien ajustado a la cavidad ya está listo para colocar el vendaje secundario y repetir el proceso retirarlo utilizarlo por única vez hasta la próxima curación gracias mi estimado Andrés ahora tenemos un último video que es un tratamiento con el LM Citran hidro no sé si lo puede regresar mi estimado Andrés perdona vamos a ver primero el video luego les voy a contar la historia cómo fue que llegó a nuestro a nuestro criterio de uso la enfermera no menciono el nombre es acá de Guatemala estuvo debatiéndose mucho con su mami porque no tenía alivio y la mamá se quemó con agua hirviendo no sabía que era diabética pero veamos un poco más de la de la historia que en tan solo bueno menos de un mes utilizando el LM Citran hidro logró salir adelante la paciente este caso es muy interesante porque la paciente si nos damos cuenta aquí al inicio tuvo una quemadura pero tenía infección la paciente no sanaba ya se había tratado con algún otro tipo de sustancias incluso se utilizaron algunas soluciones ácidas pero no lograron funcionar se dieron cuenta que tenía una ericipela se hizo el tratamiento prácticamente sistémico y de manera tópica el uso del LM Citran hidro esto se hizo cada 48 horas y pues luego cuando ya había cedido la infección ya se hizo una vez a la semana la curación al cabo de 24 días pues ya veamos un 90% de recuperada a la paciente obviamente se hizo todo el protocolo que ya todos lo sabemos porque esto es prácticamente solo coronar lo que ya se sabe que se tiene que hacer el tratamiento para la diabetes antibiótico sistémico que si fue necesario en este caso utilizar algún tipo de nutrición para que nos ayude también a mejorar el estadio de la herida tratamiento de antibiótico químico adecuado y pues estar vigilante del exudado pues se determinó que cada 48 horas era el inicio luego cuando ya no hubo infección una vez a la semana y al cabo de los 28 días tenemos el 100% de la epitelización final utilizando únicamente el LM citranid ese sería el último caso mi estimado Andrés estamos casi que en los 45 minutos que habíamos quedado que les íbamos a robar cualquier pregunta que tengan las personas que nos nos complacen ahí con 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 tenernos por acá que nos hacen nos dan el honor de poder dirigirnos a ellos pues estamos para para servirles cualquier duda que tengan o directamente Fernanda no sé si tú tienes alguna pregunta Andrés o alguna de las personas que nos han visto por acá Adita dice ¿cuál es el tipo de miel? Es monofloral esto incluso con nuestros amigos del Salvador estuvimos hablándolo en la mañana precisamente hoy es de tipo de monofloral de un de un mismo tipo de flor esto va a depender que era lo que yo les decía vamos a hablar de mieles que son de diferentes colores más en su estructura es al casi que al 100% los mismos componentes que se tienen dentro de su estructura entonces solo va a variar un poco la tonalidad incluso dentro de los mismos apósitos en algunos casos se van a ver que van a ser unos un poco más claros un poco más oscuros pero no es algo que se le ponga cuidado sino que vamos a hablar de tipo de mieles que va a ser dependiendo de la floración de la y es de la apis melífera prácticamente la abeja la que la que la produce Roberto Marín pregunta que si existe un mínimo o máximo de días en los que se pueda utilizar y con qué se recomienda preparar la herida antes de aplicar la miel bueno el mínimo de días pues podría ser un día 24 horas si es un agente infeccioso o por ejemplo una pseudomona o una gangrena o lo que estemos buscando es hacer un desvidamiento autolítico podemos hacerlo cada 24 horas y luego ya nos vamos dependiendo del caso si hay un exudado aumentado cada 48 horas y pues luego ya vamos 3 o 5 días hemos visto incluso en algunos casos que hasta por 10 días han dejado un dispositivo médico nosotros no lo recomendamos el máximo sería de 5 5 días el máximo que se puede dejar sin tratar cuando ya no hay infección claro sino que ya estamos buscando únicamente hacer el cambio de pH y toda la cascada de eventos en el área que vamos a curar entonces esto sí cuando ya hemos logrado vencer el agente infeccioso ya nos podemos alargar a tener cada 5 3 o 5 días dependiendo del exudado y las características muy particulares del paciente para poder hacer y jugar digamosle así con este tipo de tiempo que se recomienda para preparar la herida antes de aplicar la miel las existen no le voy a hacer publicidad realmente a un producto que es muy bueno que está en México pero es una solución ácida baja el pH y ayuda a ejercer una acción antiséptica y bactericida que se puede utilizar por primera o segunda intención o algo de este tipo si hubiera una herida infectada si la herida no está infectada pues únicamente lo podemos lavar con solución salina suero fisiológico o con agua estera sería la sugerencia antes de aplicar la miel y luego secar bien el área para que la miel entre en perfecto contacto con el tejido lesionado por esta razón pues si hay algún tipo escara o si tenemos algún tipo de fibrina pues hay que retirarlo para que entre en contacto precisamente con el tejido vivo para que empiece a hacer todo el efecto y los nutrientes pues serán liberados conjuntamente con la actividad cambio de pH efecto osmótico y todo lo que proporciona la miel esas serían prácticamente las consideraciones para utilizarlo bueno aquí hay un comentario que un enfermero que si le podemos compartir el catálogo y también tenemos seriables y menos también tenemos otra pregunta que si la miel siempre debe ser esterilizada para usarla en heridas sí definitivamente era lo que hacíamos mención no estamos hablando de que la miel sea mala por naturaleza es muy noble pero prácticamente la esterilización sí tiene que ser al 100% para que no haya una sobreinfección por las esporas de clostridium que anteriormente lo mencionamos entonces de momento se están haciendo algunos ensayos les cuento que nosotros estamos haciendo esos ensayos para tener otro tipo de esterilización pero no le ha llegado a la esterilización de rayos gamma es algo que está aún en ensayo entonces únicamente los rayos gamma es lo que ha demostrado y lo que está avalado por la Organización Mundial de la Salud y la FDA que está comprobado para combatir las esporas de clostridium y cualquier otro tipo de agente infeccioso que de manera circundante esté ahí de oportunista también tenemos otra pregunta ¿es normal que una herida esté más húmeda al usar la miel? Al principio sí va a tener un efecto que va a ir modulando poco a poco a la hora que se va evaluando y precisamente es ahí donde tenemos que estar vigilantes para que nos haga esa acción de control del exudado entonces cuando ya es un exudado demasiado aumentado pues nosotros sí preferimos de que si es demasiado realmente incluso utilizan el sistema de aspirado negativo como sugerencia en algunos casos cuando hay demasiada humedad y luego pues ya nos preparan el hecho para que module y ya se controle con cualquiera de los dispositivos médicos del imesitra ¿y se puede mezclar la miel con otros medicamentos? bueno yo he visto que algunos lo han mezclado con esteroides tengo una amiga rumana que lo lo trabaja muy bien así es podóloga no es lo más aconsejable porque prácticamente si se está teniendo un proceso de esterilización precisamente para quitar metales pesados antibióticos y todo tipo de cuestiones que nos puedan entorpecer el cambio de pH y todas las facultades que tiene la miel y le vamos a colocar otro agente pues no es lo más aconsejable no lo aconsejaría ¿y qué pasa si alguien es alérgico a la picadura de abejas se puede utilizar la miel pregunta sí pues prácticamente sería de hacer el descarte porque muchos son al veneno son alérgicos a la toxina prácticamente pero recordemos que la miel es una regurgitación de la abeja no es precisamente una toxina lo que podría darnos algún efecto cruzado lo que puede suceder en algunos casos es que algunas personas pues pueden mostrar algún tipo de dolor que esto va desapareciendo de manera paulatina no hay necesidad de descontinuar el producto sino solo utilizar algún analgésico sistémico y esto va a ir desvaneciendo poco a poco si fuera demasiado el caso que nos provoca una hinchazón o algo pues obviamente sería de los pocos pacientes que no son candidatos para utilizar el producto pero realmente es muy aislado el caso y la última pregunta ¿no hay problema en utilizar la miel en pacientes diabéticos? no dentro de las principios no realmente no nos va a liberar o no nos va a aumentar el nivel del paciente de glicemia el paciente diabético y recordemos que una de las principales condiciones que se tiene que tener a la hora de hacer un abordaje de un pie diabético o un paciente diabético es que esté compensado entonces si el paciente está compensado no va a haber ningún tipo de problema Gladys saludos hasta Veracruz tienen unos casos muy buenos utilizando ya nuestro producto primeramente nos volvemos a ver mi estimada Gladys saludos hasta Veracruz super bien dice que ella ya lo utilizó y le da excelentes resultados sí entonces bueno eso sería todo por hoy más bien muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes y Luis de igual de muchas muchas gracias a usted por compartirnos un poco de su conocimiento y esperamos que sea el primer taller de muchos entonces eso sería buenas noches buenas noches gracias por todo saludos a todos gracias por estar acá hasta luego Andrés Fernanda gracias por la labor que están haciendo en Costa Rica gracias a usted hasta luego